¡Suscríbete! 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 Me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue, pero me enamoré Tal vez fue todo lo que él me dijo Tal vez no esté bien, pero me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue, pero me enamoré Tal vez fue todo lo que él me dijo Tal vez no esté bien, pero me enamoré Vinca tiendan en el corazón Evirlo no es mi intención Pero quién va a entender Que su alegría es mi increíble Sentiré la presión y el efecto Fai algún amigo de mis defectos Y a la vez conocer el amor perfecto Para mí hasta el pretexto Así que se ha hecho Espera tu sonrisa, espera tu sonrisa Oigo en tu cara me apasiona Oigo en tu cara me apasiona Oigo en tu cara me apasiona Espera tu sonrisa, espera tu sonrisa Si, sonríe muy bonita No te me acuerdas de libre Ayer en la comida Empieza a sonrisa Ay, mi mente me adivino Es la santa Mientras más sonríe Oigo en tu cara me apasiona 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! Pues tómate tu tiempo. Arriba, 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 toda mi gente con las manos arriba. Toda mi gente con las manos arriba, toda mi gente con las manos arriba, 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 Tomate, pues tomate tu tiempo. Tomate tu. Tomate. Tomate tu. Tomate.